... Estoy muy agradecida a que hayan apostado por este festival... ...porque venir hoy es venir a algo nuevo, insólito, novedoso en Sevilla. La Universidad de Sevilla cuenta con una larga tradición... ...en lo que se refiere a la apuesta por la comunicación científica... ...y por la divulgación. Este mismo mes de septiembre se celebra a final de mes, ese último viernes... ...de este mes de septiembre, tiene lugar la Noche de los Investigadores... ...un acontecimiento europeo al que se suma la Universidad de Sevilla... ...y que hace que tanto este entorno de la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco... ...como muchos institutos, colegios, centros cívicos de nuestra ciudad... ...se llenen de investigadores de la Universidad de Sevilla... ...que presentan a la ciudadanía sus logros y sus proyectos. Dentro de esa apuesta por la comunicación científica... ...liderada desde hace años por Alberto Márquez, director del Secretariado... ...de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla... ...pues dentro de esa apuesta les digo, está este Festival Sabio que hoy empieza... ...que se llama así, en homenaje a Alfonso X el Sabio... ...el primer rey científico de la historia europea y un rey muy sevillano. Queríamos recuperar ese adjetivo, esa calificación de sabio... ...para ofrecer a la ciudadanía sevillana este modelo de comunicación científica... ...distinto, para que cuando pensemos en Sevilla... ...o cuando nos pregunten con qué asociamos Sevilla... ...no solo digamos patrimonio o luz o flamenco o alegría... ...sino que también digamos ciencia. La comunidad autónoma andaluza es la que tiene mayor número de universidades públicas... ...de todas las autonomías españolas y la Universidad de Sevilla... ...ocupa dentro de ese conjunto de universidades andaluzas... ...una posición privilegiada, somos una comunidad que sumando alumnos... ...profesores y personal de administración llegamos casi a 70.000 personas... ...que aquí no estamos todos, aquí algunos de los que están... ...son parte de la Universidad de Sevilla... ...pero otros son, otros sois ciudadanos que venís a esta llamada... ...en la que queremos en las diferentes sesiones que están aquí anunciadas... ...hoy la primera y la siguiente miércoles 9 y martes 15 de octubre... ...queremos que un investigador de nuestra universidad presente... ...sus logros, sus capacidades, su trayectoria ante la ciudadanía... ...y que lo haga interpelado por un artista de la palabra, por alguien con mucha capacidad comunicativa... ...también radicado en nuestra tierra. ...hoy en la primera de estas sesiones... ...el artista eres tú, Manu... ...el investigador es Luis Mascudero... ...no voy a demorarme haciendo la presentación de Luis Mascudero y de Manu Sánchez... ...sí quiero presentarles a la persona que va a moderar todas las sesiones del Festival Sabio... ...la periodista Amalia Bulnes... ...a la que le he asignado, pues yo no sé si es un reto, un honor, un problemón... ...el de moderar a dos personas con tanta capacidad comunicativa, con tantas cosas que decir... ...como Luis Mascudero y Manu. Yo quiero agradecer a vosotros tres vuestra generosidad, vuestra implicación en este Festival Sabio... ...también a todos ustedes su presencia, esto es un apoyo para este festival... ...y también es un apoyo para la ciencia sevillana, o sea que tomamos notas... ...yo me quedo con las caras de todo el mundo, los espero en la siguiente sesión... ...que es el martes 15 para hablar de aeronáutica... ...y ahora pues dejamos espacio a la palabra y a la palabra científica. Muchas gracias. Muchas gracias Lola. Pues muchísimas gracias a Lola por nuestra catedrática de lengua de la Universidad de Sevilla... ...que ha sido la ideóloga y es la directora de este Festival Sabio. Verdaderamente es una satisfacción ver una tarde de septiembre todavía con el sol en la calle... ...una sala tan llena para escuchar hablar sobre divulgación científica. Aunque lo ha nombrado Lola, pero bueno, no está de más recordar que esta primera edición... ...del Festival Sabio de Sevilla nace de la colaboración de la Universidad de Sevilla... ...y de la Fundación Cajasol. Así que agradecemos especialmente su asistencia a Alberto Márquez... ...que es director del Secretariado de Divulgación Científica... ...y al equipo humano y muy profesional de la Fundación Cajasol. Gloria, María, Yesmina, Alba, a todas muchas gracias por haber hecho que esto hoy sea posible. Decía esta mañana nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Mascudero, en una red social... ...que no todos los días se celebra un evento de divulgación científica en una ciudad. Y es que yo creo que verdaderamente esta sesión fundacional de hoy tiene cierto halo de acontecimiento... ...para una ciudad como Sevilla, que bien ha explicado Lola, que muchas veces oculta... ...detrás de sus muchos atractivos patrimoniales, turísticos, culturales y artísticos... ...como bien decía nuestra directora, oculta el importantísimo centro de investigación... ...y de generación de conocimiento que es Sevilla, gracias a sus universidades públicas... ...en concreto en este caso a la Universidad de Sevilla y a sus centros de investigación. El humor nunca termina de tomarse en serio. Es un lema que dice muchas veces Manu Sánchez Consorna... ...con quien comparte hoy Luis Mascudero protagonismo. Pues no sé si a vosotros os parece que a la ciencia quizás en Andalucía y a Sevilla... ...pues puede pasarle un poco lo mismo, así que hoy vamos a intentar desde aquí ponerle remedio. En este contexto Lola nos ha explicado a qué se debe el nombre de este festival sabio... ...un homenaje a nuestro rey más sevillano, como le gusta a Lola decir. Así que nuestra vocación, nuestra intención es despertar la conciencia social ante la importancia de la ciencia... ...y cultivar la imagen de Sevilla como ciudad científica que fue en aquellos momentos históricos... ...pero sobre todo que es. Y lo vamos a hacer pues con un arte tan antiguo como eficaz... ...como es el diálogo, como es la conversación, el diálogo entre un investigador de la Universidad de Sevilla... ...y un comunicador, no te he llamado artista, te he llamado comunicador de momento... ...después ya vamos añadiendo el adjetivo. Ambos son sevillanos, lo quiero destacar... ...porque creo que forman un dúo perfecto de esto de lo que hablamos. Un referente sevillano pero internacional en el campo de la biomedicina, como es Luis Mascudero... ...que ha llevado el nombre de la Universidad de Sevilla por el mundo. No en vano hemos titulado esta sesión de hoy de Sevilla a Marvel... ...gracias al descubrimiento de una nueva forma geométrica, el escutoide... ...de la que él nos va a hablar a continuación. Y Manu Sánchez, que es un comunicador nato, mago de la palabra, siempre proactivo... ...implicado y defensor de la cultura, de la ciencia... ...y, muy importante, del desarrollo de Sevilla y de Andalucía. De hecho, Manu y Luis Mascud, si me permiten la familiaridad en el trato... ...comparten muchas cosas, no solo su pasión por la ciencia y la cultura... ...también su devoción por los colores verde y blanco, pero no solo en el campo de fútbol... ...también en esa defensa de lo andaluz, ante esos palitos en las ruedas... ...que muchas veces pone el centralismo. Manu Sánchez siempre dice que a Madrid hay que ir, pero no hay que irse. Lo dice y lo practica. Y ahí coincide también con Luis Mascudero, que desde este rincón de Andalucía... ...ha liderado un proyecto de investigación que ha sido recogido en las principales... ...revistas científicas, en la prensa internacional y en los cómics de Marvel. La labor investigadora de Luis Mascudero es muy amplia y variada... ...y ahora, si me permiten, les voy a leer porque verán que es amplia y variada... ...en su trabajo repartido entre el Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBIS... ...y la Facultad de Biología en el Departamento de Biología Celular. Abarca desde la biología del desarrollo hasta la biología computacional... ...pasando por la biofísica y la biología matemática. En los últimos años ha compaginado su labor docente e investigadora... ...con una abundante actividad divulgadora de la ciencia... ...a través de su participación en eventos de diferentes niveles y para públicos diversos. Charlas, conferencias, la difusión de la ciencia y la investigación... ...a través de las redes sociales y medios de comunicación. Luis Mascudero ha aprovechado el gran impacto social... ...de una de sus investigaciones más célebres para potenciar su labor de divulgación. En julio de 2018, un trabajo publicado precisamente como hemos hablado en la revista... ...Nature Communications, el equipo liderado por Luis Mascudero... ...describió que las células epiteliales podían adquirir una forma geométrica... ...que no había sido descrita hasta la fecha y a la que se denominó escutoide... ...que por cierto es el icono, el símbolo de nuestro festival. Con este descubrimiento, su laboratorio ha contribuido a la popularización de la ciencia... ...con un nuevo concepto que se ha convertido en un icono científico... ...y que ha pasado a formar parte también del ámbito social y comercial. Nos va a contar, hay joyas, botines, vasos, lámparas, estatuas y hasta urnas funerarias... ...nos va a contar Luis Mascudero con la forma del escutoide. No hagas destripe. Y Manu Sánchez... ...para compensar... ...no hombre, con el tópico... Yo lo dejaba ahí, y Manu Sánchez. Eso es pretencioso, y Sevilla, de marchador. No necesita presentación, evidentemente lo sé, pero no se va a quedar sin su exposición de mérito. Y bueno, como yo sé de lo que me hablo, tengo que decir que Manu Sánchez... ...esto no sé si te lo han dicho alguna vez, que Manu Sánchez es una persona redundante... No sé si ofenderme. Ahora lo explico. Sí, porque su talla física es tan alta como la humana, como la intelectual y como la artística. Yo creo que no hay que decir de Manu que es alto, sino que es de altura, que tiene altura. Así que encontrar esa redundancia, ustedes saben que no es fácil. Es un reconocido presentador, humorista, actor, escritor, conferenciante, empresario de la cultura... ...seguro que me dejo algo atrás, con más de 20 años de trayectoria profesional. Desde 2007 lidera la productora 16 Escalones, reconocida por su creatividad, por su aportación cultural... ...y por su innovación, galardonada por la Cámara de Comercio en 2003... ...y pionera ahora por situar precisamente en Sevilla el primer plato virtual a escala nacional con tecnología de vanguardia. Entre otros reconocimientos, Manu Sánchez ha recibido el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas... ...de la Atención a las Personas con Discapacidad por la Junta de Andalucía, el Premio Clavel de la Prensa... ...y la Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla en 2021. No se lo pierdan en su última aventura teatral, Giraldilla, la veleta de Sevilla... ...donde él remueve los cimientos de la sevillanía con su habitual maestría. Como dijo precisamente Lola Pons, nuestra directora la semana pasada en la presentación dijo... ...Manu Sánchez responde tan rápido como pregunta, así que se presenta una tarde interesante. Así que con todos ustedes, Luis Mascudero, el escutoide, la Marvel y Manu Sánchez... ...a ver qué sale de este cóctel maravilloso. En primer lugar tiene la palabra Luis Mascudero y tú, Manu Sánchez, como la palabra es siempre tuya... ...lo puedes interrumpir cuando lo creas. Lo ha dicho ella, eh. Lo ha dicho ella, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias y arranco yo y bueno, ya veremos cuántas diapositivas me das tiempo. Yo quiero avisar de esto. Me han convocado, es el primer Festival Sabio... ...me han convocado y yo feliz, encantado de estar aquí y Lola, pero cuál es mi papel, ¿no? ...ante tanta ciencia y erudición y me ha dicho, dice, te convocamos para que interrumpas y preguntes. Digo, llevo 39 años preparándome para este momento. O sea, yo siempre interrumpo por molestar y ahora que me lo han pedido estoy por callarme y aguantarme... ...por llevar a la contraria, te va a comer la presentación entera, Luis Mascudero. Pero bueno, intentaré interrumpir en la medida de lo posible, no sé si... Bueno, déjame, voy a empezar contando el rollo y ahora ya después ya vemos. No te confíes. Bueno, lo primero, no sé si habéis escuchado que esto está organizado por la Universidad de Sevilla. Erudición patrocinada por la Universidad de Sevilla. Es que yo esto, me ha dicho Lola mucho, Universidad de Sevilla. Digo, cada minuto y medio yo meto esa cuña. Sacamos la camiseta. Y me regala una camiseta Lola Pons, que como son gente de ciencias, pero que han entendido que tiene que ser 2XL. Perfecto, todo el que estudie volúmenes y cosas ha entendido perfectamente. Qué ojo, matemáticos, perfecto. Bueno, pues nosotros trabajamos en la Universidad de Sevilla y en concreto trabajamos en la Facultad de Biología y dentro de la Facultad de Biología, que es el edificio ese verde con tantas plantas, porque es biología, en el Departamento de Biología Celular. Y después también tenemos parte del laboratorio en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que es el otro edificio con una cristalera ahí muy bonita. Había nubes ese día, era un día raro para hacer la foto. Esto, una cosa muy importante es que la ciencia no la hace una persona, sino que la hacen grupos de personas y cada vez esos grupos son más grandes y que tienen expertise o experiencias o son expertos en cosas mucho más diferentes. Y aquí yo quiero poner una foto de gente, aunque no están todos, de la gente que estamos en el grupo de investigación, que trabajamos normalmente juntos, aunque tenemos colaboraciones con mucha gente que no están aquí. Y después, en la parte de la derecha, la investigación hay que poner dinero. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo a, oye, darnos dinero porque vamos a investigar cosas muy importantes como los escutoides. Yo ahora haría como en misa y vamos a pasar un cepillo por todas las filitas, ¿vale? Para que vayáis también, eso hay que hacerlo, hay que institucionalizarlo, claro. Es entrada libre, pero no. Ahora pasarán dos chavales con un cepillo y, por favor, para el siguiente. Déjame que antes, porque me parece precioso, ciencia, el Festival Sabio, en tu caso hay un poquito de, no sé si de síndrome del impostor, porque has entrado en el mundo de las matemáticas viniendo desde el de la biología, pero a mí me llamó la atención que quien me propusiese este encuentro de hoy fuera mi profesora y referente Lola Poms, que la tenemos toda ubicada en el mundo de la palabra, y precisamente me envió en primera instancia un artículo precioso donde ella se centraba en, ha nacido una palabra nueva, que es el escutoide, y ahora esa palabra tiene padre y lleva el nombre de su padre, y me gustaría subrayar que no es casualidad. Luis más escudero, es precisamente escudero lo que le da nombre al escutoide, y eso me parece ya un punto de partida precioso. Eso no solamente se ha descubierto algo, sino que nace una palabra con su padre y su registro civil en la Universidad de Sevilla, que eso es importante, la denominación de origen de las cosas. Pero para que da mucha vergüenza, ¿sabes? Por eso yo sé que tú no le ibas a decir, lleva mi nombre, ¿sabes? Entiendo que me toca, pero entiendo que motivo de orgullo poder bautizar de alguna manera, pasar a la posteridad. Hombre, muchísimo, es una cosa muy grande, ¿no? Porque eso se queda ahí ya, eso ya no lo van a borrar, ¿no? Y, hombre, te quedas contento, te quedas de eso, y hay que darle las gracias también a la generosidad del resto del equipo que vieron bien el ponerle el apellido. ¿Tiene traducción al inglés? Claro, lo necesitábamos para ponerlo en el artículo original, que era en inglés, y, entonces, escudero, escutoide, y en inglés sería scutoide, que además queda bien porque como es scutoide, es cute, es bonito. Ah, qué mono, es mono, es mono, claro. Y bueno, eso ha sido ya por justificarlo. Que si no llegas a una vía y le ponete un nombre también. Yo lo pensé, digo, sanchoide suena que ese insulto ya se lo han hecho el presidente, ¿no? Sanchoide es una cosa como eso se lo han llamado ya seguro, esa palabra ya existe. Totalmente, totalmente. Y gracias a Lola me di cuenta que yo soy onomaturgo, que es una persona que ha creado una palabra nueva, y eso no lo puede decir mucha gente, ¿eh? Onomaturgo. Onomaturgo, biólogo, se mete en la matemática, Marvel, onomaturgo. Y bético. Lo del bético lo han dicho ellos y no es casualidad el horario de este encuentro. Estuve ya mandalugo ya. Bueno, en el laboratorio, está sensible esto, ¿eh? Está hecho con piel de espalda como las vitro. Es sensible una vitro, ¿verdad? No me la pone algo, pi, 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 lo están hechas con piel de clítor y las vitro. En relación a eso, en el laboratorio trabajamos en una cosa que se llama biología del desarrollo. Que es como a partir de una sola célula, porque en un momento dado, nosotros todos de aquí fuimos una sola célula, esa célula empieza a dividirse, empieza a ser un montón de células que forman un pequeño embrión, y ese embrión, en un momento dado, va a empezar a formar lo que serían los precursores de los órganos. Bueno, y al final vamos a tener, como se puede ver ahí, órganos tan complicados como los pulmones, los riñones. Bueno, pues todos esos órganos y desde el principio, todos esos bloquecitos que se ven ahí, son células que se llaman células epiteliales, que sirven como bloques de construcción, como si fuera el tente ahí, bloquecito, para formar un organismo. Luis Ma, a mí me ha llamado mucho la atención ver que es algo como muy observado, muy primario y que igual se ha cruzado, ha estado delante de la mirada de muchos científicos. Esto no es una forma que se descubre en, ha aparecido una larva nueva de una mosca desconocida hasta el momento, y ahí no, en la formación primigenia de todos los órganos de toda la vida, ¿cómo había pasado desapercibido hasta ahora? Me alegra que me hagas esa pregunta, parece que hemos ensayado y todo, y no es el caso. Hemos quedado ya que nos vamos al mismo talcíparbeti, entonces. Y ahora vamos con los tejidos epiteliales. Pues yo, cuando me han preguntado eso antes, lo que siempre digo es que nosotros tuvimos la habilidad de mirar las cosas con mucho cuidadito, y es que esas células estaban ahí y los microscopios se inventaron hace como cuatro siglos, y no las veían, no las veían porque no miraban con cuidadito. Nosotros hicimos una... Me encanta la aplicación, me encanta, al resto de la comunidad internacional científica para haber mirado con cuidadito. Que vais con las prisas de investigar y las mierdas de descubrir cosas nuevas, claro, esperarse, mirar con cuidadito, si me parece el consejo para... El tema es el que estaba ahí. Y nosotros no hicimos ninguna técnica especial, porque te voy a decir una cosa, en Sevilla el mejor microscopio del mundo no está en Sevilla. Nosotros hicimos una serie de experimentos y mirábamos una cosa, que luego, si llegamos, que a lo mejor no llegamos a la décima diapositiva, te voy a enseñar... Y voy a decir que los sevillanos opinarán lo contrario, es el mejor, ¿verdad? Da igual lo que diga la ciencia, el mejor microscopio es el que está en Sevilla. Son microscopios que están bien, pero que son estándar, que están en todos los laboratorios del mundo. Y lo que sí que tuvimos, digamos, el cuidadito de decir, vamos a mirar esto de esta forma y a ver si somos capaces de encontrar... No, no íbamos buscando eso, pero a ver si somos capaces de encontrar algo en tres dimensiones que nos ayude a entender cómo se hacen los organismos. ¿No había nombre para esa forma o había otro nombre? ¿Se le daba otra forma, se creía que era de otra manera? ¿O había ahí simplemente un vacío? Había un vacío, había un vacío. No, no... Es que aquí hay como dos descubrimientos en uno. Uno es, encontramos la forma y ya es alucinante que nos ponemos a investigar, a hablar con nuestros colaboradores matemáticos. Oye, esto se conoce, esto se ha descrito por matemáticos, los matemáticos tampoco habían hecho su trabajo en ese momento y no tenía nombre. Entonces, no está la nuestra. Y aquí estamos, es que nos parece apasionante. ¿Cómo se... hay un... una base de datos de forma... Bueno, no, no, pero... O sea, ¿cómo se sabe cómo desde que lo descubres hasta que te dicen no, esto no existía? ¿Hay en medio donde se pregunta, donde se mira, donde se... La verdad que eso era también difícil porque imagínate que tú vas y dices y yo descubrir de una forma nueva, no sé qué, mira qué guay soy, le pongo el escutoide y ahora te sale un nota y te dicen... Y Gonzalo... ¿Qué dice? Pero si esto estaba aquí ya. Pero afortunadamente no fue el caso. Miramos en muchos libros, miramos en Wikipedia también, no nos vamos a engañar, miramos en Wikipedia lo primero y había descrito cosas parecidas, pero no estaba descrito el escutoide. Me voy a introducir una pregunta porque para los que tenemos una visión realmente difícil para la abstracción y somos de letras, desde el primer momento se diste cuenta que era una única forma, que no se podía desgajar, que no tenía más de un... No sé si me he explicado, ¿no? Lo que voy a hacer... Que hay varias... a ojo de ignorante, puede parecer que hay varias formas geométricas dentro del mismo escutoide. Vamos, vamos, me voy a saltar unas cuantas diapositivas. Vamos a eso. Estos dos son los que trabajaron, ¿eh? Mucho ojo con estos dos, ¿eh? Estos dos fueron los ingenieros que se pusieron a trabajar. Pedro y Pablo, ¿eh? Y estos dos también trabajaron bastante. A que ahora la conoce, ¿verdad? Y Alberto... Y Alberto Marquez, que lo hemos nombrado. El que está aquí también. Bueno, la cosa es que... Está pasando mucho, Luis, ¿eh? Aquí estamos. Luego volvemos para atrás. Sí, tampoco... Los escutoides, estos son dos escutoides, ¿vale? Y esto recuerda al loco. Esto es un escutoide, pero un escutoide también puede ser... Este, que no se parece tanto, ¿verdad? Cada uno de ellos es un escutoide y es como una forma que las células adoptan y que las células pueden tener esa forma y que no se había visto hasta ese momento. Perdona que te... ¿Cuál es la explicación, si tuvieras que darla, de qué es un escutoide? Sabemos dónde se encuentra y por qué, pero veo que en una hay un pentágono, en otra hay un hexágono. ¿Cuál es la característica que lo convierte en escutoide? Bueno, pues eso nos vamos un poquito para atrás. Sabía yo. Yo es que creo que está saltado lo del primo. Nosotros estudiábamos estas células que hemos dicho que eran las células epiteliales, ¿vale? Que son estas, si las veo desde arriba, que estos sí son como polígonos que están ahí todos. Porque las células epiteliales como tapizan nuestros órganos, están recubriéndolos, están muchas veces formando fronteras, están protegiéndolos. Bueno, pues están todas muy empaquetadas. Pero todo el mundo no miraba con cuidado y miraba solo la superficie, miraba en dos dimensiones. Como una foto como esta, que puede ser muy bonita, pero no te está dando toda la información. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Pues la gente decía, bueno, pues si las células son así, serán como bloquecitos, columnitas, una pegada a otra. Y serían, matemáticamente, serían prismas. Pero claro, nosotros sabemos que nuestros órganos son muy complicados, que tienen muchos tubos, que tienen muchas curvas. Entonces, ¿cómo pensaban la gente de la ciencia? ¿Cómo pensaba que eran esas células? Bueno, pues serían pirámides truncadas, porque a lo mejor una parte era más pequeña, otra era más grande. Sería como una pirámide a la que hemos cortado. Y eso era lo que se pensaba, que todas las células epiteliales eran así. Nosotros no estábamos muy conformes con eso y, por un lado, investigábamos cómo eran mirándolo con cuidadito. Y, por otro lado, llamamos a nuestros amigos los matemáticos, a Clara y a Alberto, para que hicieran como un modelo en tres dimensiones de cómo serían estas células si fueran cuerpos matemáticos. Y ahí es cuando, en este modelo, apareció que el modelo matemático predecía que las células podían tener una forma que no se había encontrado. Y ahora vamos a contestar la pregunta, ¿no? Porque si no, ¿para qué...? El secreto, la clave, es este vértice de aquí. Esta Y que se forma no está en los prismas. Eso es lo que hace que esta célula y esta foto que al final... Esa cara de más, ¿no? Esa cara de más. Ese puntito de más que crea una cara de más. Bueno, pues eso hace que los escutores se puedan empaquetar como con mucha fuerza. Que estén ahí como abrazados. El verde y el amarillo, se les ve que se tienen cariño, ¿no? Pues esa es la clave del escutoide y eso es lo que los hace diferenciar de los prismas. Y luego, dentro de un poquito, contaré por qué eso es importante en biología. ¿Esto te ha contestado? Sí, sí, perfecto. Esa cara de más es como el secreto de por qué lo diferenciaba de los prismas. Y claro, eso era lo que no estaba descrito. No estaba descrito. No había un nombre para esas figuras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya vemos que el escutoide realmente lo que se representa muchas veces, como en el logo este tan chulo, es una pareja de escutoides, porque eso representa el abrazo entre estas dos células, pero que cada uno es una de esas células. Cada uno de estos sería una célula, ¿vale? Bueno. Serían como dos escutoides haciendo el amor, podemos decirlo. Básicamente. Basado en cualquier otro rey que no sea Alfonso Dino el Sabio. ¿Cómo encontramos los escutoides? ¿Dónde miramos nosotros? De los sofila melanogaster. De los sofila melanogaster es lo que es la mosca de la fruta. Nosotros en el laboratorio tenemos mosquitas muy chiquititas que las cultivamos y trabajamos con ellas, porque son un modelo muy tradicional de investigar en biología y en biomedicina, porque aunque no lo parezca, las moscas se parecen muchísimo a nivel, digamos, genético y también de los mecanismos de los procesos, como los procesos del desarrollo, se parecen mucho a los seres humanos. Yo me he dado cuenta. Hay una que es la cojonera, ahora os cuento. Esta es la mosca, como veis es preciosa, y nosotros no trabajamos en la mosca dulce. Se parece muchísimo, no parece muy científico, pero... Esta es la mosca de las frutas. Y este gusanito es la larva de la mosca de la fruta, que es donde nosotros trabajamos, porque esto está lleno de epitelios. Aquí, dentro de esa larva, están los tejidos, que después de la metamorfosis van a dar la mosca adulta. Y ahora, dentro de esto, teníamos este tubito, que ahí veis cómo hay unos elementos, esas son las células. Bueno, pues esto es una glándula salival. Aquí es donde la mosca, cuando se come la fruta, pues para facilitar la digestión, echa mucha saliva. Y tú dices, bueno, ¿y aquí qué? Bueno, pues esto tiene células epiteliales, y estas células epiteliales se parecen muchísimo, en muchísimas cosas, a nuestras células epiteliales. Una de ellas es la forma que tienen. Nosotros lo que hicimos fue sacar imágenes en tres dimensiones de esta glándula y compararlas con el modelo que nos habían pasado, que habían hecho los dos ingenieros, Pedro y Pablo, con ayuda de Alberto y Clara. Y nos pusimos muy contentos cuando vimos que tanto el epitelio real como el modelo matemático tenían esta forma nueva, esta forma de escutoide. Y, bueno, pues éramos felices, porque hemos encontrado algo nuevo, que se supone que es lo que los científicos nos pagan por hacer. Muy poco, por cierto. Sí, siempre. Aprovechamos para reivindicar eso desde aquí. Porque esta medalla ahora, habrá muchas instituciones, muchos estamentos y demás, que se la pongan, porque es un descubrimiento, pero aprovechamos desde esta tribuna para reclamaros más a los que os lo merecéis. Claro, y sobre todo, ya que estamos en el movimiento reivindicativo, no tanto lo que cobramos, sino las dificultades que tenemos para estabilizarnos. Porque mucha gente hace carreras muy brillantes, se van al extranjero, vuelven y vuelven a España, y no tienen capacidad, a lo mejor, para estabilizarse, para que los contrate a la universidad y se puedan seguir investigando aquí con condiciones, digamos, decentes. Así que, toda la razón ahí. Nosotros encontramos los escutoides en esta glándula salival, pero tú dices, bueno, la he encontrado, como tú decías al principio, en una mosca, en una glándula salival, ¿y ahora qué? Entonces, los artículos que tú quieres publicar tienen que tener muchas pruebas de que eso es algo real. Entonces, llamamos a amigos, que están ahí los nombres, Lola, Andrea, Flor, Sol, que cada uno trabajaba en animales diferentes, en tejidos diferentes, y les dijimos, oye, vamos a buscar escutoides. Y todos se pusieron a buscar escutoides en sus sistemas. A mirar con cuidadito, ¿no? Se pusieron a mirar con cuidadito. Con mucho cuidadito, sí, sí. Así se llama el grupo de guasa de ellos. Mirar con cuidadito. Una pregunta que me llama la atención. ¿No parece algo especialmente invasivo? O sea, ¿por qué de la mosca pasar por otros animales? ¿Por qué no ir a una glándula salival de humanos o algún tejido humano? ¿Por qué pasar por otros animales en medio? Porque no tenía amigos que trabajaban en esos órganos. Vale, vale. Igual hay alguna explicación de por qué no... No sé, que supongo que habrá... Es más complicado trabajar con humanos y con muestras humanas, aunque nosotros lo hacemos en otros proyectos. Y realmente pensábamos que era mucho más rápido hacer esto, porque ahí estábamos ya, oye, hemos descubierto esto, pero imagínate que mañana sale otra gente que también la ha descubierto. Que esas cosas, por azar, pueden pasar. Y te sientas como un reculín, ¿sabes? Entonces... ¿Sabéis, Luis Macías, había algunos que estuvieran en el camino? Os consta después que haya... Ya habéis sido los primeros, pero que alguien haya dicho, ay, pues estábamos nosotros a punto de demostrarlo. Había gente que estaba mirando cosas similares. Ahora. Pero... No lo ha pensado, ¿no? Luis Medias Abra dice que esta gente que estaba mirando a ella. Pero... Bueno, ¿quién ha dicho que estaba mirando? No lo vamos a creer, pero ¿quién ha dicho que estaba mirando? Pero no lo miraban con la perspectiva matemática nuestra. Esa es una de las ventajas que nosotros tuvimos, es que nuestro equipo pensaba de muchas formas diferentes, porque como estaban los matemáticos, luego ahora presenta al físico, estaban los ingenieros, como que teníamos una visión muy global del problema y pensábamos que el encontrar una forma geométrica era también muy importante y no solo lo que significaba biológicamente. ¿Ibais buscando... O sea, el origen era buscar una fórmula, una forma nueva matemática o estabais buscando otra cosa de los tejidos epiteliales y descubristeis esto? Claro, nosotros lo que queríamos entender es cómo en tres dimensiones se organizan las células unas con otras. Eso es lo que queríamos entender. Entiendo que la inquietud era biológica, no matemática, aunque después el descubrimiento es matemático. Sí, era totalmente biológica. Era decir, bueno, si entendemos cómo se organizan en tres dimensiones, va a ser más fácil entender cómo se hace un órgano y cuando hay un problema, entender cuál es la causa de ese problema e intentar entender cómo solventarlo. Ese sería el argumento. En el camino estuvo la parte divertida esta de encontrar la forma geométrica. Entonces, esa otra gente podía incluso verlo y no lo estaba identificando porque lo miraba con otros ojos, a lo mejor. Entonces, bueno, aquí lo que ya teníamos es que había escutoides en otros animales y en otros órganos. Y eso es una cosa apoyando el tema. Pero ahora te queda la vida de decir, bueno, pero no puedes mirar a todos los animales. ¿Cómo hay una prueba para mirarlos? Entonces, es cuando tienes que llamar a la física, a la física que te diga el por qué las células tienen esa forma. Porque debe haber una razón. Si aparece en muchos sitios, eso debe haber una razón. ¿Por qué hay tantos animales que tienen dos ojos y los dos ojos mirando para adelante? Bueno, pues hay una razón. Te va a venir el susto por delante. Entonces, no tengas mirar a dónde va. ¿Qué pasa? O sea, que ahí es donde tenemos un nuevo colaborador que es Javier Buceta, que es físico. En ese momento él está en Estados Unidos. Por suerte, él ha podido volverse y ahora está en Valencia. Y este lo que hace es un modelo físico que dice es que el escutoide está en todos sitios porque es que los tejidos están más cómodos, ahorran energía cuando están con la forma del escutoide. Cuando las células tienen la forma del escutoide, todo va mejor. Sería el eslogan. Eso de Klein. Entonces tú dices bueno, pues eso está muy bien. Y ya con esto conseguimos publicar el artículo porque hubo muchos experimentos, muchas pruebas, pero todo era eso. ¿Qué pasa? Que aún así era un modelo teórico y todo eso. Pero luego vinieron unos fricazos que esto ya no éramos nosotros que son gente que imagínate, un trabajo bastante bueno, son científicos que trabajan con pompas de jabón. Y esta gente lo que hacía es láminas de pompas de jabón. Tú imagínate cómo es ese laboratorio, porque nosotros tenemos las moscas ahí dormidas, pero un laboratorio con pompas de jabón tiene que ser divertido. Bueno, pues esta gente tiene pompas de jabón y si tú pones las pompas de jabón entre dos láminas... Imagínate yo llegando a casa como yo, vaya ardita de hoy, ¿qué ha hecho? Las pompas de jabón. Poca credibilidad de la copia, pero con pompas de jabón. Hoy no me tengo que duchar. Claro. Vaya ardita que hemos estado todo el día haciendo pompas de jabón ahí. Pues todas esas pompas de jabón, cuando las pone entre dos láminas, pues tienen forma de prisma. Y dice, vamos a hacer como han hecho los sevillanos estos. Vamos a doblar esas láminas, las doblaron e inmediatamente cuando doblaron las láminas, esas pompas de jabón se convirtieron en escutoides. Eso es lo que te dice es que no es algo... El escutoide no está ahí porque el tejido sea vivo, sino el escutoide es algo universal. Realmente en este universo, y ya veremos luego que a lo mejor en otros también, el escutoide va a aparecer espontáneamente porque esas células están más cómodas. Las pompas de jabón están más cómodas cuando tienes una curva con la forma de escutoide. Y eso es algo muy, muy relevante porque le da eso. Una categoría como de universal, bueno, como Sevilla, que es universal. Y el Betisani, digamos. Comentario patrocinado por la Universidad de Sevilla. Ahí entraba perfecto, Lola. Me sigue sorprendiendo que no es algo que estuviera escondidísimo, que no es... Es que parece que era como eso, para dar flexibilidad, para perder rigidez y dar solvencia a las uniones, que parece como que hay un montón de científicos que mirando otra cosa se han cruzado con los escutoides que parece que estaba como en primera fila, que no es algo... Que quizás lo que también le hace a día de hoy que haya tenido mucha relevancia y mucho altavoz internacional, que es que estaba como muy cerquita y no lo habían visto hasta el momento. Claro, y de hecho es algo relevante porque está en todos los organismos, bueno, en todos los animales, no en todos los organismos y que realmente cada uno que quiera ahora investigar cómo se organizan los tejidos en tres dimensiones tiene que considerar que esas células tienen que considerar que esas células tienen esa forma. Bueno, pues esto fue, digamos, la felicidad de Pugli con artículos, que está muy bien porque nos pagan para eso, para poder decir, digamos, resultados que pasan a la comunidad científica, pero eso, por una serie de cosas, este descubrimiento, bueno, pues fue y llegó a los medios, pero no llegó solo aquí y que salió en Diario de Sevilla y eso, sino que empezó a salir en medios muy importantes a nivel mundial, por ejemplo, estamos muy orgullosos que salió en una revista como el New Yorker, que hizo un artículo sobre el de esto, pero también eso, en el Times, en Científica América, muchísimos... Aquí tengo una duda de las que solemos tener. ¿En esa publicación se hace referencia a la Universidad de Sevilla y a científicos sevillanos o andaluces o es un descubrimiento español? Porque cada vez que Andalucía hace algo a lo que hay que ponerle pega es andaluz, pero cuando es bueno, obviamente es español en el segundo uno, ¿no? Hay un poco de todo, dependía un poco de la profundidad con la que trataban el sitio. Por ejemplo, el artículo de New York Times te lo voy a enseñar ahora hasta donde llega. Entonces, en algunos sí que ponían Universidad de Sevilla y andaluces, sevillanos, eso, había más gente que del resto de España, pero sí que te marcaban que era Universidad de Sevilla. Pero dependía mucho de la profundidad a la que llegaba el artículo, si era una reseña o eso, pero no puedo decir, no, no, no nos ignoraron. O sea, que ha servido de alguna manera para poner también la Universidad de Sevilla en el mapa y como, ha servido altavoz también para que se sepa que se ha investigado y descubierto desde aquí. Sí, sí, afortunadamente eso está asociado mucho a la Universidad de Sevilla. El tema es que a la vez que salía todo esto, esto que es una figura que yo hice en plastilina que es que le robé a mi hija, esta foto le gustó muchísimo a la gente y esta foto se hizo viral. Se hizo viral de una forma, digamos, muy loca. Empezaron a hacer... Eso fue eso. Vamos, vamos a ver. Poco a poco, vamos. Ahora viene lo del jabón. ¿Cómo estarían en el laboratorio para que la foto que le hicieran fuera esa y se cierra más que se nos ve? La foto esta de plastilina llega que, por ejemplo, el New York Times hace una reseña sobre Margarita y como Margarita fue la promotora la que dio los medios, igual que esta gente te van a pasar para que yo pudiera hacer eso. Y realmente... La que formó Lola Flores y era mentira que salió en el New York Times, lo de Margarita ya a punta manera que sí ha salido. Pues la cosa es que esta figura nos ayudó muchísimo porque nosotros veíamos el modelo, lo veíamos en 3D, pero tú no lo tienes delante. Las células tú ves trocitos de las células, pero no ves las células. Y con el modelo de plastilina sí que éramos capaces de ver cómo se abrazaban, cómo encajaban unas con otras y todo eso. Entonces, el New York Times tuvo a bien, llegaron tan profundo en la entrevista como de llegar a mencionar a Margarita y bueno, ella ya empezó su currículum científico con esto. Que no está nada mal, que no está nada mal. Y es escudero también, ¿no? Sí. Entonces... Este hombre se va a cansar de... La gente empezó a hacer memes de Internet. Por ejemplo, este que es bastante curioso de cómo montar una pareja de escutoides y tú tienes ahí tus escutoides amarillos y naranjas y los acoplas. Y eso, para demostrar que todo esto es verdad y que esto no es un loco que hizo esto... O sea, en Estados Unidos Stephen Colbert hizo un monólogo sobre el escutoide en el que más o menos cuenta que la universidad, él dice, de Fisher-Price, ahí no nos reconocieron. Ha descubierto una nueva forma. Lo pongo un poquito. Anda, nada tampoco. Estoy haciendo spoiler todo el rato. Spoiler, spoiler todo el tiempo. Mesa se escutoide, ya me encanta. Ya han salido todo. Ahora qué, ¿alte va a quedar callado? Bueno, este hombre se pone a hablar de los escutoides y hace mucho chiste. la gente ya pasa de los... fue anunciado que los científicos han descubierto una nueva forma. Creo que esta descubrimiento fue realizada por la equipo de la de Fisher-Price Universidad de Fisher-Price. Vamos a pasar del meme, vamos a intentar sacar pasta del escutoide y hay joyeros que se ponen a hacer joyas, como por ejemplo esto del escutoide dorado, plateado. Yo te lo regalo, estamos como ya toda la vida hasta que... Así será lo imán. Las macetitas estas de impresora 3D. Con su correspondiente canon a la Universidad de Sevilla, entiendo. Ahí es donde... Ahí es donde hay que hablar... Ahí es donde hay que hablar... Esto se registra... Lamborghini, ¿eh? Me ha dicho que no íbamos en el mismo taxi, ¿vale, Betis? Esto se... Hay alguna manera de... Aunque después sea otro camino el de reclamar o no, pero esto se puede registrar como... No es un invento, es un descubrimiento. ¿Qué recorrido tiene eso por ahí como autoría? La autoría moral, ¿no? Cortito, cortito. Tú no puedes patentar una forma geométrica. Tú puedes registrar, por ejemplo, el nombre para algo. Por ejemplo, bar escutoide. Si tú quieres montar un bar, yo te cedo los derechos y pones bar escutoide. Pero la forma geométrica no la puedes... Lo que podemos hacer es... No, el escutoide es una aplicación para algo, si la tuviera. Pero la forma geométrica, igual que no podemos registrar círculo, porque nos haríamos ricos con las señales de tráfico, por ejemplo, tampoco se podía registrar el escutoide. Entonces, dinero... Cortito la cosa. ¿El nombre se estará registrado? Tampoco. El uso, no lo entiendo. ¿En patentes habrá una manera de frenar? Claro, pero, por ejemplo, luego voy a contar... se usa por consenso, entonces... Gente que sí ha registrado una marca escutoide. Pero no somos nosotros. El anillo es bonito, ¿eh? El anillo. Lámparas escutoide, una empresa de vasos, lámparas, con cristal, venden. En la Universidad de Ohio han puesto un par de monumentos que son escutoides representando lo desconocido. ¿Ves que hay ahí como unos cristalitos? Pues tú te asomas y ves lo desconocido porque no sabes lo que hay dentro. Y han hecho como un reconocimiento al escutoide ahí, tan lejos como en Ohio. En Ohio también hay rotondas, ¿no? Sí, sí. Esta gente que son ASICS, la marca ASICS, esta gente sí han registrado un gel escutoide y si podéis ver aquí en la suela lo que yo de chico llamaba los muelles de los botines tienen forma de escutoide. Esta gente sí están ganando dinero 120 pavos cuesta la zapatilla. Del ASICS de muelle al ASICS de escutoide, maravilloso. Entonces, esta gente sí que están comercializándolo y ellos sí lo han patentado. Porque entiendo que la explicación a la aplicación al escutoide. Esto es como se está grabando no lo voy a decir pero se lo han inventado todos, seguro. Vale. Pero no lo voy a decir. Perfecto, bueno, que nos manden del 47 y el número de dinero. Hay gente que ha hecho mueble con la forma de escutoide y bueno, pues es tan chulo. Pero ya empieza a haber cosas que tú dices bueno, mueble, bueno, pues es que sí que hay unas mesitas de esto. Pero ya empezamos a encontrar cosas un poco más raras. Entonces un día yo una vez al mes más o menos meto escutoide y meto qué son las cosas nuevas que se han encontrado. Y veo que aparece una señora así como en bikini subía una barra de esta de Paul Dan. Eso lo hacen una vez al mes. Lo de la barra yo no, yo busco. No todo puede ser investigar, Luis Maris. Bueno, pues ocurre que es que hay una... Cariño, ¿qué haces? Que yo una vez al mes meto los escutoide me la apunto. ¿Qué te crees que me ha pasado hoy buscando escutoide? Unos jabones y ya conozco. Con jabón siempre va mejor todo. Hasta ahora las mesas y la forma perfecto. Hay una forma geométrica entre dimensiones con aplicaciones para el día a día. Pero lo del Paul Dan y el escutoide ¿cuál es la relación? Esta señora es campeona del mundo de Paul Dan y la semana que el artículo y toda la vorágine esta sale, ella se había inventado un movimiento nuevo de Paul Dan y dice me he inventado un movimiento nuevo de Paul Dan que es muy complicado y como he visto la noticia en el escutoide he decidido llamarle el escutoide. Hay un movimiento de Paul Dan que lleva tu apellido. Me parece. Me parecen maravillosos. Si tú ahora te metes en Instagram y pones Paul Dan escutoide te aparece no lo dudes que voy a hacerlo. Te aparecen miles de personas intentando hacer el escutoide intentándolo porque recordemos que era una campeona del mundo no es fácil yo todavía no lo he conseguido yo. Me parecería un cierre precioso ruego y pregunte después una barra Aceite Johnson y Luis Ma y yo intentando hacer los dos escutoide cada uno una barra. Si te animas a Margar Aceite Johnson para todo. Para el año que viene a ver si investiga un poco más porque somos investigadores ven los carteritos he estado he estado dos horas intentando salir del escutoide porque parece que es fácil entrar ¿sabes? Ve que la mano está como metida entre las penas pero salía y menos risa ¿sabes? Del escutoide no se sabe otro de estos días al mes siguiente me meto al mes siguiente me meto en una página y veo esta figura y digo mira que bonito esto lo he hecho un fotógrafo de verdad es una empresa polaca que hace urnas funerarias me interesa también cuéntame entonces te las venden además la puedes comprar tú sola o por pares para que estén juntos toda la eternidad el matrimonio más allá de las aplicaciones biológicas al final el propio logo son dos escutoides y si encima la fortaleza de la unión entre los escutoides es para esa estabilidad y es funcional hay una cosa como un símbolo de unión que al final lo que estamos viendo como que van de dos en dos como que hay un símbolo de una fuerte unión que es el escutoide que tiene su cosa biológica matemática lingüística y hasta conceptual igual como de unión bonita y económica porque si vendes dos en vez de uno y si visto así incluso pues vale 980 euros cada urna o sea si hay un tercero que es el que paga las dos eso se deja no sé cómo lo paga el último a lo mejor a lo mejor el ocaso ya tiene una casillita de total que yo digo bueno no parecen perdón lo que no parecen es muy hermética porque ahí hay se les hace que no sé si es un señor o algo pero ahí no ha pasado no ha pasado la ISO no sé es el prototipo entiendo pero de momento la tienen que perfeccionar en la cara de más bien pero por abajo se le escapa que yo pensaba ya que esto ya era el top ya no podía encontrar algo más raro pero entonces fue otro otro mes diferente que de hecho fue el siguiente llegó el tema este de Marvel que nos ocupa esto se dice que nos ocupa lo de Marvel y y bueno encontré eso el dibujante de lo que vamos a ver ahora de de esto de estas páginas había puesto como el boceto ah y dicen hace cuatro meses pinté unos escutoides y menos mal que escribió escutoides en inglés porque si no no lo hubiera encontrado porque esto está en un en un número americano de 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 los cuatro fantásticos y lo de esto pues ahí tenemos a la antorcha humana y a la mujer invisible que están entrenando y como entrena tú tú como entrenarías si fuera un superhéroe pues vamos a hacernos unos escutoides la mujer invisible está haciendo el escutoide y el la antorcha humana está protestando porque no le sale dice podríamos haber hecho algo más fácil y después está el 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 hombre elástico que es mister fantástico que este va como desaviondo y lo guay es que explica lo que es un escutoide en el bocadillito ese que se ve ahí explica lo que es un escutoide y que se y que se y que se descubrió en 2018 pero que no es que se inventó sino que se descubrió no menciona la universidad de sevilla pero la mencionamos nosotros ahora ¿no? si de hecho me llama me parece que tiene también mucho sentido este formato aunque yo lo estrope pero está bueno que sea el primer diálogo ya de aquí todo pudiera mejor pero de alguna manera de sevilla a marvel que me encanta además como nazareno viva la virgen de marvel la romería de marvel y todo el mundo vestido me encantaría me parece que hay veces que estos descubrimientos quedan en la comunidad científica y de alguna manera la divulgación y saltar a la cultura pop o a lo cotidiano no le hace falta que lo valide porque no tiene capacidad de validar la cultura pop a lo científico pero si es como que es un síntoma de la relevancia que puede tener porque si fuera algo insignificante pequeño o simplemente curioso igual se hubiera quedado solamente en la comunidad científica pero precisamente por estar tan cerca por ser tan común por tener la importancia de esa fortaleza en las uniones de los temas epiteliales y demás salta a la cultura pop porque de algún modo ya era mainstream desde el principio aunque no hubiera sido descubierto que salte a Marvel que salte a un monólogo de apertura de un late night americano o sea que de alguna manera lo mainstream lo asuma con normalidad que haya mesas urnas y salpimentero no es que lo valide son universos que no tienen ninguna capacidad de validar la cultura pop a lo científico pero si de alguna manera lo refrenda como algo muy mainstream muy cercano y que estaba ahí cerquita desde el principio yo creo que se juntan varias cosas uno es que es una forma geométrica que no estaba descrita entonces la gente si tiene muy en la cabeza lo que son formas geométricas el cilindro el cono y están ahí desde primaria que te las sabes todas y no especialmente complejo o sea que no es que tengas 114 caras con 14 vértices interiores y 15 que cruzan no no que al final es como como que no lo he visto esto podría haber sido el cilindro el cono el círculo y el escutoide desde el principio porque realmente es un prisma con un vértice en medio entonces eso ya llama la atención eso también ayuda a que a que la imagen se le quede a la gente y eso hace que cuando tú haces mesas o vasos o joyas con la forma del escutoide sea algo atractivo porque tiene ese punto de novedad y después en que eso no es algo que ha aparecido de la nada sino que además tiene una relevancia biológica y seguramente en el futuro biomédica eso hace que juntándolo todo pues tengas un pequeño icono de lo que sería la ciencia te pregunto como por ejemplo aplicaciones como crear órganos de forma artificial entender cómo funcionan esos tejidos epiteliales sirve para poder reproducirlos en laboratorio cuál sería una aplicación biomédica claro ahí hay que tener mucho cuidado porque bueno no hay que dar digamos información digamos que sea muy optimista de no el escutoide va a ser la clave de eso porque eso no es así nosotros hacemos ciencia muy básica pero esa ciencia básica hay que hacerla hoy en 2024 o en 2018 para que en 2068 esté ese camino recorrido hasta hasta el 2018 no se sabía que las células epiteliales adoptan esa forma entonces tú estabas estudiando las células epiteliales para por ejemplo hacer órganos en el laboratorio o para ver cómo en algunas enfermedades esas células no están comportándose como deben pues lo estabas haciendo pero con una parte de la película que no que no te estaban enseñando ahora ya tenemos una visión más amplia porque sabemos que esas células pueden tener muchas formas diferentes entonces ahora hay que volver a hacer algunos ensayos pensando en eso entonces no es que nosotros vayamos a abrir la puerta de bueno este descubrimiento desemboca en que ahora se va a curar tal enfermedad igual no podéis dar ese titular pero igual si habéis abierto la puerta un poquito bueno verás hemos quitado por lo menos hemos dado un primer paso eso sí pensamos que sí nos quita inmérito dilo a Luis Ma hombre que entiendo que nos hemos descubierto el escuto y de mañana hay pulmones artificiales no es esa pero si hay una parte del camino importante hecha sí pensamos que va a haber muchos grupos que trabajan en eso que se van a apoyar en nuestro descubrimiento para avanzar más rápido eso sería una forma muy justa de decirlo y así es como funciona la ciencia en el mundo o sea hay muchísimos laboratorios trabajando en los mismos temas y igual que nosotros nos fijamos en cosas básicas hay otros que se fijan en cosas básicas para aplicar la biomedicina y nosotros mismos en nuestro laboratorio intentamos también avanzar avanzar en esa línea porque bueno al fin y al cabo sí que somos pioneros en saber que las células tienen esta forma y estamos intentando entender pues por ejemplo comparando comparando tejidos que son normales con tejidos que pueden ser tumorales que pueden tener una proliferación ¿cuáles son las diferencias a nivel de cómo se organizan las células? lo que no sabemos es qué vamos a poder hacer con la información esa que saquemos pero seguramente va a ayudar a otros laboratorios a entender los problemas mejor que es la clave pedazo de paso adelante Manu Luisma tenemos un mínimo ratito más para terminar para darle la palabra al público y que puedas llegar al Betis esto lo estamos haciendo de broma si llegamos si llegamos en el minuto 10 y ya va a Betis ganando 2-0 es broma pero por no lo tomaríamos como la madre que parió el escutó y de ni nada a ver lo viviríamos con una felicidad absoluta y recordaríamos cómo arrancó el Festival Sabio que acuérdate ganó el Betis por ir señalando los tiempos es muy sevillano también esto de la falsa dualidad sevillana pero los dos escutó y de eso que no son dos son un montón porque dos es como pero después ahí veis que hay como 500 bueno pregunten a Luisma que lo tienen el nuestro abrimos rojo y pregunten después lo del Paul Dan se cae no porque creo que Luisma tiene que terminar que Luisma tiene que terminar ya la presentación está por ahí el mío exactamente no no queda de Marvel a cómo se enroscan las caracolas el tema yo siempre hago el chiste cuando doy esta charla de decir bueno como de todo esto no habíamos visto un duro decidimos escribir un libro para hacernos millonarios porque todo el mundo sabe que los escritores son millonarios eso así claro y entonces lo que lo que decidimos es hacer un libro y un libro infantil que se llama Papá cómo se enroscan las caracolas contando por un lado la historia de los escutoides y por otro lado muchas cosas que son científicas de divulgación a nivel para niños de lo que es la geometría en la naturaleza entonces el libro lo escribí yo y lo ha dibujado Raquel Wu que es una una artista fantástica que ahora es muy amiga mía porque ha sido una experiencia muy chula dibujar y todas las cosas que le decía vamos a dibujar algo más complicado venga vamos vamos por ello y entonces bueno una cosa muy bonita es que en el libro bueno aparecen mis niños que son los que me van haciendo preguntas y me van digamos poniendo problemas y todo eso aparece esa gata que es bastante sarcástica y que me deja ahí en mi sitio que representa a mi mujer que es italiana y por eso Valentina se ha convertido en la idea de que tu mujer sea una gata es tuya o de la dibujante y entonces entiendo que de la dibujante hay un montón de capítulos que tienen que ver eso con diferentes cosas de la naturaleza y yo para intentar empezar a romper el hielo vamos a hacer una preguntita ahí está el escultor de dibujado una de las cosas que son patrones dibujos como lo que aparecen las rayas de las cebras yo te quiero preguntar a ti Manu para ver si has venido aprendido o no y si no tienes el libro ya déjame la evidencia es mi problema tú las cebras ¿por qué crees que tienen rayas? Tenía entendido que era para crear un efecto óptico así al depredador para que las maree ¿no? Muy bien empezamos bien y ahora viene la difícil si no hubiera hecho eso no te hubiera dicho que la te era difícil vale si me hubieras humillado con la fácil nada sigue apretando ¿las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras? me gusta que me hagas esa pregunta yo creo que son negras con rayas blancas ¿y por qué? lo acabo de decidir lo acabo de decidir ahora mismo ¿y aquí estoy callado? no sé es muy probable que sean blancas con rayas negras pues no has acertado he acertado son negras con rayas blancas el tema es que he pensado no sé por qué pero lo he decidido bien y ya está sigue para adelante son negras con rayas blancas son negras con rayas blancas nosotros que trabajamos como has dicho en biología del desarrollo pues miramos todo con eso es que he pensado para que no te encuentren será más fácil que fueran negras y a base de adaptarse que aquello de Darwin empezara con pero blanco es como aquí estoy cómeme ¿no? claro lo de ir escondiéndote blanco como la nácar y entonces cuando durante el embarazo de la cebra mamá las cebras son negras y hay un momento dado durante durante la gestación que hay un grupito de células que reciben señales de otras y se convierten en blancas dejan de producir el pigmento y empiezan a aparecer esas rayas blancas para que luego cuando ya sea un cebra adulta o jóvenes se dé ese efecto de camuflaje de que hay un montón de cebras corriendo juntas y el depredador no es capaz de fijarse en ninguna entonces has aceptado también te va a llevar la matrícula un león dice que mareo cebra otra vez yo no tengo ganas de no como hoy vamos por antílope cebra no tengo yo ganas hoy de total que ya está bueno yo de esto yo creo que ya sí que podemos pasar si hay preguntas vivía con el miedo de que preguntara por la jirafa que no tenía no tenía ninguna teoría preparada ni decidida iba a decir hombre que conteste lo de la jirafa Amalia bueno pues yo quería que ha explicado muchísimas cosas muy interesantes pero creo que se ha olvidado de algo que a mí me interesa mucho porque lo vi en un vídeo de youtube que es que iba a utilizar él y su grupo de científicos pues iba a utilizar la inteligencia artificial y a mí el tema de la informática pues me va bastante y me gustaría que explicara muy cortamente el tema de utilizar la inteligencia artificial para lo que él está haciendo en su trabajo es mi tío pero no estaba la pregunta preparada tampoco nosotros ahora en el laboratorio trabajamos mucho en inteligencia artificial porque lo que hacemos es que estas imágenes que decía al principio que habíamos sacado con la que encontramos el escutoide lo que queremos es analizarlas con muchísimo más cuidadito saber exactamente si nosotros vemos una célula cuál es el volumen de esa célula cuántos vecinos tiene y si a lo mejor tenemos un tejido con mil células sabe que son mil o si son 958 y para eso estamos usando la inteligencia artificial para detectar todas y cada una de las células y cómo son cada una de esas células y cómo se relacionan con el entorno eso cuesta mucho trabajo pero de nuevo pues la gente del laboratorio hay una parte que está dedicada a eso a analizar las imágenes con mucho cuidadito pero ahora ayudados por técnicas de inteligencia artificial por si hay algún patrón que se esté escapando o sea ya está esta es la nueva forma geométrica pero el vértice está siempre aquí o ocurre esto por si hay algún patrón que más tanto eso como si tú ahora analizas eso en una película es cuando aparece cuando desaparece cuando hay más cuando hay menos dependiendo de otras cosas que están pasando en la célula acabamos de sacar por ejemplo un artículo que está aquí el primer autor el que se ha hartado de trabajar en ese con embriones de estrella de mar que es algo muy chulo trabajar con embriones de estrella de mar pues ahí hemos visto que aparecen los escutoides cada vez que las células se dividen tienen tendencia a convertirse en escutoides y eso es porque cuando las células se dividen están como en un estrés y convertirse en escutoides como que les relaja la estabilidad sí han estudiado en la universidad respecto a escutoides otros tejidos que no sean epiteliales tejidos más complejos la presencia de escutoides en tejidos como el tejido nervioso o cualquier otro tejido con más complejidad de formas que la propia piel el escutoide por como son las células epiteliales va a aparecer en estos bloquecitos que son las células epiteliales no va a aparecer en neuronas que tienen una forma muy diferente en ese tejido no hay escutoides y en tejidos de otro tipo como el adiposo hay otras figuras geométricas también complicadas pero no son directamente escutoides sin embargo nosotros con estas técnicas que estamos intentando desarrollar de inteligencia artificial para analizar imágenes más complicadas pues por ejemplo si tenemos un proyecto en el que estamos intentando ver cómo se organizan las células del cerebro del ratón y en colaboración con otro laboratorio del doctor Alberto Pascual ellos están sacando imágenes de ratones con células nerviosas marcadas y nosotros estamos analizando para ver cómo se están comunicando organizando entre ellas en diferentes condiciones que sería un cerebro sano y un cerebro que puede desarrollar Alzheimer muy bien pues muchas gracias la verdad que las preguntas son interesantísimas y le agradecemos mucho a Luisma sin comunicación ni divulgación la divulgación gana mucho también con la comunicación y vemos que ha despertado muchísimo interés en el público muchísimas gracias de verdad por haber llenado la sala en esta primera sesión de este primer festival sabio nos vemos el 9 de octubre con María Ángel Martín Pras y con el actor Alfonso Sánchez que vamos a hablar de aeronáutica en la próxima edición de la próxima sesión perdón del festival sabio de Sevilla Manu Sánchez sabes que siempre es un placer gracias por dejarme formar parte de esta maravilla y Luisma eres nuestro descubrimiento del año no eres tú y el escutoide y tu talento así que muchísimas gracias a los dos gracias a vosotros aplausos 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 aplausos